Ustedes saben, amigos, que artista que pisa a Buenos Aires, artista que pasa por los 40, Carlos Ares vino a Buenos Aires y vino a los 40. Un placer, ¿qué haces, Carlos? ¿Qué tal? Un placer, aquí estamos. ¿Te contabas primera vez en Argentina? Primera, primerísima y ya cuatro días y suficiente para enamorarse de la ciudad. Y encima, estuviste en el show de Jimena Varón, estuvieron juntos cantando una canción. La misma Jimena Varón lo catalogó como uno de los momentos más importantes de su show. ¿Qué sentís cuando escuchás esas palabras? Pues emoción, por supuesto, y bueno, orgullo de poder haber compartido escenario con un artista tan grande como Jimena. La verdad es que desde el primer momento en el que, bueno, contactamos fue muy mágico. ¿Cómo fue el contacto? Pues ella se puso en contacto conmigo, escuchó una canción mía por medio de Spotify y al mes siguiente estaban en España con todo su equipo, con una cámara y grabando el videoclip. O sea, fue todo bastante loco y muy rápido, la verdad. Bueno, hicieron una reversión de Me Falta el Sol, estuvieron ahí a través de las redes sociales con mucha repercusión. ¿Qué te pasa cuando ves el contacto directo con la gente, no? A través de las redes, los comentarios, ¿le das mucha importancia? ¿Estás muy pendiente de todo eso? Sí, a mí es posiblemente la parte que más me gusta del trabajo, ¿no? El recibir, el agradecimiento por parte de la gente, la verdad es que es una satisfacción enorme y yo creo que es un poco también el objetivo de todos los artistas, ¿no? Al final tratamos de transmitir cosas o contar historias con la música que hacemos y desde el primer momento la acogida aquí en Buenos Aires, recibí mensajes de todo tipo, muchísimas personas dándome cariño. Contame sobre este disco. Pues fue el primer EP que sacamos en físico y en digital. Lo sacamos hace más o menos dos años y, bueno, son cinco canciones bastante importantes para mí, ¿no? Además de que es la primera pieza que pude sacar al público y la verdad es que, bueno, nos sirvió como para un primer contacto con el público, para empezar a rodar, para, bueno, obviamente para que Jimena Varón se pusiese en contacto conmigo, o sea que realmente fue, bueno, todo muy... ¿La carta de presentación? Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Cuáles son tus artistas referentes? Pues la verdad es que siempre que me hacen esta pregunta es tan complicado porque a medida que pasa el tiempo yo la verdad es que escucho todo tipo de música, pero ahora mismo yo creo que Frank Ocean, The Weeknd, por parte española también Rosalía, de Tangana, me gusta, lo controlas. Sí, sí, Rosalía está sonando en los 40 con un nuevo sonido, son canciones red del palo de la radio, así que queremos escuchar las tuyas también acá en los 40. Sí, total, yo espero que dentro de poco ya podáis escuchar lo nuevo que estamos preparando, que también, no sé, tengo muchas ganas y muchas expectativas. Carlos Ares pasó por la Argentina y Carlos Ares pasó por los 40, un placer. Muchísimas gracias.